Te enseño un hechizo muy práctico y fácil para que esa persona se enamore de vos. No importa si es tu amigo, tu amiga, no importa si siento o no siente algo por vos, vamos a hacer que se enamore. Se lo puedes hacer tanto a un hombre como a una mujer, lo puedes hacer cualquier día de la semana y a cualquier hora, pero si es martes o viernes al atardecer, mucho mejor. En un huevo, bueno aquí ya lo hice, no lo van a ver bien, pero en un huevo de color blanco vas a escribir el nombre de los dos, vas a colocar el huevo en un vaso de vidrio, le vas a echar tres pizcas, vamos a echar de vuelta, de azúcar, tres pizcas de canela y le vas a echar tres veces de tu perfume, uno, dos, tres. Tomalo en tu mano izquierda y con toda tu intención decir que el amor te nazca, que sientas lo que yo siento, que la pasión y el deseo ardan como el fuego, que este huevo engendre el amor que yo deseo. Y lo vas a dejar así como está tres días debajo de tu cama. Al tercer día vas a arrojar todo, excepto el vaso, en un pozo, en un hueco, en el jardín de tu casa, lo vas a enterrar y arriba podés plantar una flor y el amor comenzará a florecer.